Paga 50 por todo el juego, a ver vámonos, que levante su mano, 50 a la 1, 50 a las 2, mira, a ver déjalezago una fraquilla, a ver déjalezago, les voy a hacer una travesura, total ya ni modo, total que al cabo, al cabo la hermana del cobrador paga, mira Pancho, pásame hora, pásame, a ver, les voy a vender un juego bien bonito, mire, dése cuenta, uno, otro, les voy a vender un juego de plato y taza para námonos, oiga, pero mire la mala pura taza, híjole, hasta coraje me da porque no tengo vieja, otro, ese, otro, ese, otro, 150 pagaron allá en la feria de Nayarit, échale otro y ya échale otro y no me dé 150, ¿sabe qué? déme 100 pesos rapidito, ahora págueme 100 pesos por ese juego, ahora mi patrón, ¿quién dijo yo? déme 100 pesos a la 1, a las 2, ahora primo, 100 pesos, ahora todo, no, 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 mira, voy a cambiar color, voy a cambiar color, permítame, voy a cambiar color y sabor, ya de eso, ahí te va canario, ahí te va porque se está haciendo un desastre, acá arriba, échale otro, a ver, mire.